Buenos días desde el paraíso musical, el patrón del género de la mega pamplona 90.7 FM Estás a punto de escuchar lo nuevo de Tony Play, solos en la playa, Zúmbalo Imagínate, tú y yo solos a lo natural, imagínate, tú y yo sudando, en otro mundo distinto adueñados Pongamos una luna llena, para que esto cierre intenso, déjame hacerte lo que quieras Imagínalo, tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y cuando la luz se vaya, en lo oscuro la pasaremos mejor Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y nuestros cuerpos en la arena, matándonos sin control Tony Play, tú me dices cuando quieras que va a valer la pena Tú mueves ese booty de sirena para darte, voy a que esta noche te serena No te quite condena, que yo te imagino mientras tú te bronceas Y obligando tu cuerpo tan natural Nos calentamos lo que sube la marea, se asoma la luna Ya tú sabes lo que aquí va a pasar Es que conmigo vas a irte, vas a divertirte Solo ponte flexible, lo que aquí va a pasar Tú sabes que no es de amigos, tampoco para compromiso Pongamos una luna llena, para que esto cierre intenso Déjame hacerte lo que quieras, imagínalo Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y cuando la luz se vaya, en lo oscuro la pasaremos mejor Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y nuestros cuerpos en la arena, matándonos sin control Baby, tú me dices cuando quieras hacer lo que no Vamos a jugar mucho tiempo y yo no pierdo Y no piense que te acabo de ilusionar Si tú quieres de lo mío, solo tienes que llamar Solo me tienes que buscar Te acabo de dar mi propuesta Si quieres experimentar Aquí espero tu respuesta Solo me tienes que buscar Te acabo de dar mi propuesta Si quieres experimentar Aquí espero tu respuesta Pongamos una luna llena, tú y yo solos en lo natural Imagínate, tú y yo sudando En otro mundo distinto a dueñados Pongamos una luna llena Para que esto se haga intenso Déjame hacerte lo que quieras, imagínalo Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y cuando la luz se falla, en lo oscuro la pasaremos mejor Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y nuestros cuerpos en la arena, calentándonos sin control Tony Play, Jorge Promo Freddy Stilo Fade, el que pone la presión A-L-X Suénalo A-L-X Y por primera vez Ando con Brian La mente del equipo Buenos días desde el paraíso musical El patrón del género De la mega pamplona 90.7 FM Estás a punto de escuchar Lo nuevo de Tony Play Solos en la playa Zúmbalo ¡Suscríbete al canal!